La persona que está en esta reunión es el objetivo que buscamos fundamentalmente porque es que cada uno intenta encantar las las aprofaciones que pueda ver lo cual que tenga a su trabajo y lo mejor, claro los equipos que llevamos el futuro de evaluar en esta localidad hacia el reino más fluido que gracias a ver los autobus con muchos recursos económicos y lo que nos habla de casa pues no va a salir de ningún sitio y aproveché profundamente el que está aquí el que está en este momento pues es, como sabéis, el señor Margerán Kulio Arbazulino y el director de la cuarentena realidad por un partido de la verdad Bueno, buenas tardes Antes que entrenar hay que pensar siempre un poco que hay que tener una filosofía de trabajo o una manera de hacer caso creo que mi sesión va a ser dedicada para un grupo o un humano ni siquiera de vidas que sería un problema de casa pero aquí no hubo una obra que sería un grupo de vidas que sería esta pero no me ha sido la manera de vidas y no me ha sido que es el grupo de vidas que me ha hecho un año exclusivamente los entrenadores se tienen que poner en base uno de formar el grupo humano ¿qué significa la base? que esta gente a la misma manera siga siendo la misma gente que entre cinco años sigue siendo la misma y no es no tanto no es porque hay rotación cuando en un día se pierdan jugando todos no son solamente los siete o las siete magníficas ya se saben que es el tipo de signos en la zona de la zona pero luego la que va más de estudios más la que se lo deja el profesorio más el que se lesiona y no tiene vulnerabilidad el tema la pirámide que se ha formado de población una base siete o ocho jugadores no hay quien tenga un equipo cuando otras dos personas se quieren incorporar a ese grupo humano con que las citas de loja no saben qué hacer tienen de vuelta y dicen esto es un niño pero empieza otro el poder de vuelta entonces en mi opinión la primera intención de un entrenador de la gente joven es formar un grupo humano que tenga cohesión actividades libres actividades instalar en muchos casos al margen de la misma de la calidad de entrenador en muchos casos porque un equipo que se lleva muy bien y que se mantiene aquí ellos van conociéndose los típicos de colectivos que han estado siempre abandonados y que fueran juntos en el recreo o al mediodía y luego resulta que saben hacer cosas porque se entienden ellos no porque han entrenado mejor que otros por cierto hasta hace 15 o 20 años nombrar en Valencia maestro talazona o de Goña o Puerto o tal era por eso la que era de la niña a cualquier equipo que no se hacía campeón a las clases alternales pero no veo el porqué equipos de 11 y 12 años que no tienen que ser competitivos yo creo que es el primer punto de reflexión para los animadores que estamos trabajando de recuperar un estilo que en Valencia era pues pionero y que en base en muchos años habéis sido la primera mujer y hoy cuando se encuentran en alguno de los colectivos que trabaja con piezas igualmente nacidas en los años de los muchachos que nos rodean pues tienen un resultado superior porque algo habrá que cambiar de la profesoría o algo habrá que mirar en este punto dicho esto lo segundo es como en una carrera de entrenador el primer paso es necesariamente el llevar de nuevo mano y infantil y dentro de ellos lo importante no es descubrir nuevos efectivos cada día yo espero que ninguno de los que haya impedido haber un ejercicio de nuevo si me caería la carrera de un fan de hacer un ejercicio complejo complicado que fuera nuevo para vosotros normalmente bueno haceréis todos los ejercicios no está en la búsqueda de nuevos ejercicios ni objetivo en las bases está mucho más en la línea de qué es lo que debe hacer el entrenador que en la hora del entrenador si el equipo entrena a una hora que no debe ser más porque es con la unidad escolar o de matemáticas o de cualquier cosa el equipo debe salir de una hora bien consumado satisfecho y bien divertido y desde luego con una imagen distinta de un entrenamiento de albano a una clase de fisi eso es así aunque por otra parte el entrenamiento también hay que pensar ya correrá a penasar de cuantazos hay que pensar como viene tanto que explique y luego todos con nada una sesión de entrenamiento probablemente en estas edades debe tener como objetivos primero entrar en la sesión con juegos juegos que te llevan hacia el fundamento o fundamentos que quieres luego trabajar en segundo lugar trabajar un poco los fundamentos desde el punto de vista de la corrección del entrenador la sensibilidad del ojo del entrenador en ir recorrigiendo muchos jugadores jugadoras siempre en un lado no merumoran el lanzamiento o la potencia porque tienen errores de base en la posición del tronco en el trabajo del hombro en el trabajo de los pies en el arqueamiento del tronco claro pues si el entrenador va a entrar a portería y lleva a la línea los ojos para de la batería no tiene el tronco si no le enseño a torsionar a jugar con el tronco no va a poder y eso es un problema de la sensibilidad del entrenador el entrenador debe corregir generalmente a un momento cuando ellos están atentos o individualmente no puede detener un entrenamiento cada minuto y medio para demostrar que es maravilloso que no lo han colocado las bases entre el lado humano esos entrenadores que dicen el entrenador y el partido de la bolsa donde se han jugado a todos entre los cuatro con acción del extremo pero bloqueo pero uno después del bloqueo hace no sé qué se le está diciendo a su equipo si se le está caída la pelota de la mano pero puede ser partidico un entrenador que hablando así en un partido cuando a sus jugadores se le cae la pelota de la mano puede haber algo mal pero es que ese señor se cree que se busque que significa frente al posible público por meter ese tipo de broncas un entrenador se salga con su equipo siempre y en un partido el entrenador es el primer amigo de sus jugadores es el primero que tiene que en estas edades que estar detrás de ellos y dejarles que expresen limpiamente y que tengan una cierta creatividad en segundo lugar el tipo de ejercicios que se usan en un entrenamiento de esta gente que deben ser para desarrollar los fundamentos deben ser ejercicios en mi opinión en los que haya competencia concurso competencia desafío no puede ser ejercicios de pase el ejercicio no puede estar en estas edades dominado por el entrenador base central desde luego en estas edades en mi opinión no hay puestos específicos todavía puestos específicos debe empezar en cadenas no puedo yo trabajar sobre la base de base central pilote pilote al extremo que circule al extremo tira eso es en mi opinión dominar el entrenador ni siquiera en mayores pero luego cuando queremos sacar de partido a los mayores resultan los mayores si no tienen si no tienen la jugueta y ma es la chuaeta si no si no va la chuaeta y ma ¿qué hago yo? no sé es que no sé jugar es que no sé jugar pero tú no ves el bloqueador yo no bloqueo a mí se dicen que bloqueo bloqueo pero si yo yo no bloqueo bloqueo esto no puede ser el jugador tiene que aprender a realizar una serie de actividades un poco libres en sus opciones como pasa a mi derecha o a mi izquierda puedo combinar con el pivote o con mi extremo puedo combinar ejercicios que estén libres en sus soluciones por supuesto que habrá errores por supuesto entonces marco algo que envié sobre el sentido del concurso desafío el sentido de ejercicios en general libres una cosa es el calentamiento otra cosa es ejercicios ya libres en la solución de un lado a otro y en tercer lugar la oposición que exista oposición en el trabajo que se pueda trabajar cuatro contra uno cuatro contra uno tres contra uno tres contra uno cuatro contra dos cinco contra dos pero que siempre haya un sentido de oposición entre unos y otros que no sea en este sentido una sesión en el vacío de valete como dibujos y gestos y que tiene que ser evidente lo que tiene que tener porque el vaguano como trabajo como deporte es un deporte que podríamos denominar asqueroso y por qué lo digo porque cuando tú estás escribiendo a máquina en tu informática o en tu ordenador pues normalmente tú estás escribiendo a máquina no se te hace conmigo te hace así no se te hace conmigo te hace así no porque si te hace esto te deja la máquina oye a ti le pasa algo que te acabo tía sería una reacción normal pues en el valomano sí en el valomano siempre hay un tío que con más o menos arducias está queriendo impedir que tu trabajo te salga y además hay público es decir no lo haces en tu oficina privado y además de haber público tienes que tomar la decisión en el museo o no puedes decir no vuelve la semana que viene que voy a estudiar el caso y te lo resuelvo todos estos componentes tenemos que darles cuenta a los entrenadores que para los jugadores que están en el campo tienen una dificultad entonces si el entrenador aprende a corregir si el ejercicio insisto tiene una cierta oposición si además el ejercicio expresa un concurso desafío y en definitiva pues tiene una dificultad de lograr y está abierto o no está controlado el entrenador yo creo que el jugador bajo ese tipo de pautas el jugador va creciendo su cabeza y se va dirigiendo y además el juego cambia entonces no debería hacer de memoria algo en otra parte hoy sabéis que los mayores son los que no van conmigo los partidos los tiran y al día siguiente lo que puede ser nada es un tema sencillo lo vamos a dedicar a un fundamento que es el paso el paso que me meto en la cabeza yo mismo que hace tiempo de un entrenador va a ser y pienso que voy a respetar el trabajo es decir las tres partes que hemos denominado el entrenamiento cuando a la tercera y a la tercera empezar con juegos para posicionarlos si los juegos son de fundamento pase el pase tiene que aparecer en segundo lugar hacer una serie de pequeños ejercicios como son seguidos con oposición para ver cómo va la gente en el pase y en tercer lugar juego juego de balo humano pero con la obligatoriedad de basar el desarrollo del fundamento en el fundamento que hemos trabajado el pase que entiendo que no vamos a trabajar hoy se pueden trabajar muchas cosas sobre el pase pero fundamentalmente quiero que el jugador después de pasar se pase algo aprenda a hacer algo entonces que no pase y se quede porque es el ejercicio de jugar puestos específicos que pase y aprenda a correr a invadir a tener situaciones libres de opciones en segundo lugar que sepa verle su paso orientado a derecha y a derecha y a izquierda en tercer lugar en el momento que haya oposición que aprenda a ser un apoyo móvil y desde ese punto de vista pues que se desmarque pase si vas si es de pivote hacia de central hacia primera línea hacia pivote de pivote o bien simplemente pasar correr finturón y apoyar el otro esto es sobre eso vamos a basarlo entonces lo único que va a quedar en un público público es las correcciones que yo podría hacer las correcciones en cuanto al pase en cuanto a la manera de llevar el valor el valor no se puede llevar en un partido así ahí, ahí, ahí ahí, ahí ¿por qué? si yo tengo capacidad de transmitir terror al equipo contrario aunque tenga la pelota aquí voy a tener terror aquí voy a tener un campo visual no tengo por qué ir con el brazo aquí, de aquí cansado cuando quiero ya tengo el campo de brazo está adelantado pues no puedo jugarla porque ya no tengo tengo que saber jugar muchísimo más aquí y lo que hoy está de moda en las cúrculas que se tiene transmitida hacia los que se inician enseñar al jugador que se inicia la, lo que se llama pongo comillas disociación secretaria es decir que tus ojos no estén en el balón y en la mano que aprendas a mover tanto brazo que aprendas a mover tanto brazo que estés vivo porque a veces los jugadores de la mano están Madelmans están y no tienen calidad ni les ves una riqueza escancial para poder que estés vivo no debe tener en la sesión de ejercicios más de tres o cuatro ejercicios juegos o ejercicios 20 minutos y los últimos 20 minutos son más situaciones con problemas y también pero no debe tener más de más de tres o cuatro ejercicios porque si no se dispersa el objetivo tú mismo no puedes corregir de la misma manera que cuando corriges tienes que especializarte un poco en la corrección el mismo día yo le voy a decir a estos chicos el codo pero el pie pero el brazo el codo solamente voy a corregir cuestiones de pie ese observo y cuestiones de pie no voy a meter con tronco no voy a meter con apoyo no voy a meter con arco no voy a meter con nada de acuerdo de la misma manera que entonces tú ese entrenamiento lo puedes publicar llevándolo al fundamento bote al fundamento avanzamiento al fundamento marcaje al fundamento a actuación defensiva a actuación en el desplazamiento defensivo vosotros tenéis un patrón de fundamentos y sobre eso se puede establecer exactamente tres partes que sean juegos ejercicios juegos pero aparte de ejercicios es una parte intermedia que no es la básica y la fundamental de un entrenamiento de infantiles en cadete ya tendríamos el puesto específico y en juveniles podrías desarrollar si se supone que en cadete en el puesto específico se ha aprendido a coordinar las acciones dos o dos hombres de procedimientos básicos pues luego ya en juveniles podrías aplicar alguna noción de sistema de juego o alguna cuestión una noción estática o sea permanente o no estática permanente no una noción que cambia porque el domingo viene fundarita que tiene una manera de entenderla vamos a hacer en vista pero el día siguiente cuando no pero el día siguiente se hicieron pero yo quien soy una noción funda tranquila basada en fusión todos los jugadores todos los jugadores les he dicho ya ellos son jugadores los porteros son jugadores y no existe un reparto de funciones en los extremos en los botes no en segundo año de cadete ya empezaron a especializarse casi todos pero ni tranquiles el portero ya se ha especializado pero el portero debe aprender a pasar también no debe estar ahí congelado sin saber salir a los 6 metros en su área de funciones no pienso de que te interesa voy a desarrollar una pequeña sesión luego pues si tenéis tiempo hablamos y si no tenéis tiempo ya vuelvo y hablamos con Alevines porque en Alevines en definición solo serían juegos juegos dirigidos por el entrenador juegos que se repiten para que el jugador desarrolle pensamiento estratégico y táctico pero solo juegos solo juegos ya sabéis que los propios de juegos son juegos de perseguición de habilidad de puntería de fuerza de no sé qué pero juegos vienen de aquí para divertirse este es el objetivo de la edad así es como se cazarán nuevos jugadores no sobre la base de cazar los 13 jugadores ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? ¡No! ¡No! ¡Eh! ¡Casso se meten en más tíos de su banco! ¡El barco en el comedor! ¡No! ¡La gorra! Corre a la hora, saltando y tal. 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 Gracias. 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 ¿Qué haces? ¿Ya haces多 qué hacen? ¿C자가 probando? Pasado. ¿Qué haces? ¿Ya haces grabando? Es pedido eso. Vanada la gente. ¡Ananana! Paz, vada, vada! De hecho hay slash de... Segura, algunas. Sí. Hace los videos de a ti tío, porque a ver ahora, ahí está lo que tries a veces a ti... Pues a ver si vienes a grabarnos algo. ¡Gracias! 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 El entrenamiento debe introducir aspectos siempre dinámicos. No se puede divertir a un grupo de estos si los tengo que ir a los tiempos. Tienen que estar corriendo por la parte. Por eso, uno de los aspectos del entrenamiento es cambiarles los frentes. Están atacando las baterías, están jugando de vuelos, en una situación abstracta, están después con todo el campo, si quieres, un tipo de vista, una seguridad, etc. El alto, el pie de la mano, siempre pasa con el brazo. Esto es un trabajo hacia la derecha, y se va a pasar con el brazo. Eso puede tener un buen elemento de velocidad en el paseo, digamos, con un cargo positivo, es una mierda, porque nunca te traen hacia el tiro, y el brazo cuando la braza vaya a la derecha. Entonces, en ese sentido, hay que cambiar. ¡Sí, seguimos! Hay que cambiar, hay que cambiar, pues, que te va a ver. ¿Eh? Eh... Eh... En otro punto de vista, es el momento que yo, que haya tres elementos siempre participando en el movimiento de la mano. ¿Por qué, si no? Yo solamente sé ver al del valor. Mi pibotillo, mi mamá y yo, yo y mi... quedó llevador y me quedó en el delito. No veo lo que pasa a la parte del mundo. Cuando yo me acostumbro, los ejercicios de joven, a jugar con tres elementos de trabajo, siempre tendré que introducir dos en mi cabeza. ¿Eh? Ahí queda la derecha para observar. Eso es así. Es importante también, en mi opinión, si lo que estamos haciendo y poniendo el acento es en ejercicio de pase, prohíbo el golpe franco. El jugador tendrá que interceptar pases. Y nada más interceptarlo, devolverlo. Porque el fundamento que yo trabajo es el pase, no la salida defensiva, el marcaje y el golpe franco. Hay mucha gente que los ejercicios quedan paralizados porque cuando llega la torre al pobre torre, golpe franco y se ha acabado la entera. ¿No? Prohíbo el golpe franco. El defensor tiene que aprender a jugar con los brazos y a cortar, pero nunca a explotar. Los jugadores especialistas en arquearse con el equipo en cuenta del operador, que despide a un operador. En realidad. Y eso tiene que prever proletar a un operador. Muy bien, muy bien. Pero si no ha vuelto, también ha vuelto. ¡Vamos! 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Ey! 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 ¡Para una vez! ¡Para una vez! ¡Para otra vez! ¡Para otra vez! ¡Ya! ¡Ale, ale, ale! ¡Sentro, amigo! ¡Eso, que se me gana la mano! ¡No! ¡Sentro! ¡Ya! ¡Ya! ¡Para otra vez! ¡No! ...No termina un poco... ¡Vamos, ya! ¡Gracias! 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 No es una estructura, no está el ejercicio formado ahí, sino que se tiene posibilidades terminatorias. E igual es banda, jugar 4 contra 2 es banda, con esto de vosotros. Yo para que tiren un poco, para ver a los tóqueros, para que se ha hecho, para que suene el trabajo, vamos a ver que ellos funcionan. Entre ejercicio de lanzamiento por fila india, y ejercicio dinámico de lanzamiento, según cuando adviertan, la diferencia es total. El ejercicio del calentamiento está completamente aprobado por los cánones de los cánones de los equipos de visión neurónica. Es una exhibición cara a las 34 personas que están atentas. Esa exhibición no vale para nada. Hay cualores que el calentamiento de los equipos de visión neurónica estaría una tarde entera calentando el tiempo. Si se le va a la caleta, la calentamiento. Y vamos con una fila india, para el lanzamiento. En una sola fila, el portero aquí, aquí, acá, una vez que no vale para nada. Yo pido el portero para que no haya acceso de gol, para poderme fijar bien en todos los equipos de armado. Y introducimos elementos en los cuales el lanzamiento tiene que ser después de haberse movido. que se va a oír con el pari. Gracias. 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 ¡Vamos, vamos, vamos! Este éreo. Silbo, te vamos. Nos, te ainkres. El chino. No se mordran hały. ¡Ja! ¡Quita no no, 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 no... ¡ разбwertamos! ¡Y ja! Gracias. 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 El entrenador nos ha aportado a irse al libro de los 2005 ejercicios de Armando Andrés o de los 2004 del Alemán. El entrenador no tiene necesidades con qué colisionar. Porque cuando tú repites un ejercicio, el jugador, ahora en la equidad, en la equidad, cuando tú repites un ejercicio, jueves, el jugador desarrolla pensamiento en la equidad. Y la verdad que está, como mira, tiene dificultades. Pero una vez que conoce el ejercicio, 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 el ejercicio. Lógicamente a los 3 o 4 ejercicio, mejora mucho más. No hay por qué cambiarlas todo eso. Podrías tener un vuelo a todo lo que te pones y lo podías conmigo. Sí que hay que cambiarlas, pero si no toda la pista está en un centro, ahora luego cambian de orientación, para que por eso te pierda la fuerza. Y no hay por qué estar en un recortado, en un recortado. Yo es como veo a esto para que sea libre, para que la gente se apunte. Para que la gente se apunte que son los alevines en el primer año, hay que desarrollar estrategias del estilo de los escenarios. Que hasta de los terroristas se puedan vender cosas productivas, aunque haya mucha propaganda o menos. Y el entrenador nunca puede hacer eso. Y el entrenador puede dar premios, pero son ellos en pareja o individualmente los que pueden ir a la clase o a la calle o a la falla o a la universidad. Conseguir mi equipo de prima para jugar el campeonato. Para jugar un campeonato de playa o para jugar un campeonato en la calle o en la plaza o en ese tipo de parque que hay frente a los cartellos. Para que los cartellos, para que los cartellos y luego a poner o colegios. Y luego a poner o colegios, a poner o colegios, a poner o colegios. Y luego a poner o colegios, a poner o colegios, a poner o colegios. Oiga, ponemos el 7, oiga, ponemos el 8. Porque hay que empezar con este tipo, pide campear de vuelto. Porque eres muy feliz, pero ellos son los que tienen que cantar. Con la capacidad de nosotros es un torneo, un torneo, un torneo, un torneo, un campeonato, un torneo. No un torneo estable de seguridad. Si el alémino tiene los campeonatos, si el presidente tiene el sistema. Este es el doble de la pandemia. Gracias. Gracias.